Marta Rodríguez es quien por más de una década fue la productora de Kanky Manía. Ha decidido romper el silencio y públicamente fijar postura sobre el escándalo que ha envuelto al personaje con quien compartió durante años. Es importante destacar que Marta ha sido una pieza muy importante para la investigación de este caso. Confiesa como el mismo día que confrontó a Kanky y confirmó los hechos, renunció del programa. En una conversación con nuestro periodista Rafael Lara, que dejaremos íntegra, explica por qué escribió en sus redes el Pox, Mis Niños No Mienten. Saludos, nosotros continuamos dándole seguimiento a las reacciones de lo que ha sido este escándalo en torno al payaso Kanky. Y vamos a conversar ahora con Marta Rodríguez, quien durante varios años se desempeñó como productora del programa Kanky Manía. Marta, ¿qué te ha parecido todo este escándalo que se ha producido en estos últimos días? Realmente es algo muy fuerte. Lo primero que quiero decir antes de seguir es que es la única y la última vez que me van a ver en un medio de comunicación. No estoy haciendo leña del árbol caído, no estoy intentando dañar a nadie, no estoy buscando fama, dinero o sonido. Simple y llanamente hay que dejar claro una situación y yo creo que hay mucha gente que se está olvidando de que hay una parte vital y esencial que se llama víctimas, porque las hay y son reales. ¿Qué te ha motivado a salir? Porque tengo entendido que no querías dar información respecto al caso. Ahora, ¿qué te ha motivado? Luego que sale el reportaje del día de ayer en CDN, vienen todas las especulaciones acerca de las víctimas y dudando la veracidad de ellas. Con la frase, mis niños no mienten, yo lo que busco es que la gente sepa de alguien dentro del programa que lo que se está haciendo no es un boicot ni un complot, es algo que pasó realmente. Entonces, ah, que por qué ahora, hay muchas razones y todo eso tiene una respuesta. Que por qué si alguien tiene tantos años en el programa, nunca vio nada, eso también tiene una respuesta. Lo que pasa es que la gente no sabe y especula. Lo que yo no puedo permitir es que la integridad de esos niños, la valentía de esos niños, se vea hoy en día manchada por un pueblo o por una opinión que los critica por salir ahora, pero que también los critica porque dicen, los manda hablar. Entonces, para qué los mandan hablar, para qué los mandan a ser valientes y cuando lo son, entonces ya resulta que es por dinero, que es por bulla, que es por escándalo y no hay nada de eso. Esos niños yo los conozco, yo los formé, yo los trabajé, los vi crecer frente a mis ojos en el programa y como dije en el post, los vi irse sin saber que se iban con un abuso a sus espaldas. Yo confío en lo que ellos dicen y lo que ellos dicen es real. Pero, ¿ocurrieron los hechos en el tiempo y lugar como ellos lo plantean? Sí, todo ocurrió tal y como ellos lo plantean. Lo que sucede es que la gente cree que Canquimanía solamente era Canquimanía el programa y ya. Lo que la gente no conoce o no sabe es que era un bloque conformado por cuatro empresas de las cuales todo el personal se rotaba. Significa que yo tenía un programa de televisión que era Canquimanía, tenía el sello musical, tenía la empresa de actividades y tenía el parque de diversiones. Nuestro elenco trabajaba como figura del sello musical, pero también ayudaban en la coordinación del parque, pero también eran los bailarines de las animaciones y de las canciones y los espectáculos cumpleaños y demás. Todo lo que pasaba no pasaba en el programa. Yo te puedo decir que no hay un técnico del canal que pueda decir que en el programa, en el tiempo del programa, ya la transmisión vio algo nunca. Yo te puedo decir que hay público en vivo que se daba cita todos los domingos por años. No tiene nada que decir. Asimismo, hay niños del elenco que tampoco sabían y tampoco se dieron cuenta y estaban ahí adentro. Porque estas cosas no pasaban en el programa. En el manejo de un programa en vivo como Canquimanía, que era un programa que tenía público y un programa con un movimiento y un estrés que todo el mundo conoce, era imposible que pasara algo. La mayoría de esas cosas pasaban fuera del canal, fuera del programa. En cuáles momentos, los momentos de las grabaciones de los discos, los momentos de las invitaciones del elenco fuera de la ciudad. Sabemos que estos muchachos estaban expuestos a giras musicales por todas las provincias. Sabemos también que luego de la grabación de un disco, bueno, pues yo te llevo a tu casa. Muchas de estas cosas pasaron fuera. No, muchas, todas. No hay nada ni nadie que te pueda decir que en Canquimanía algún día se vio algo, porque también pasaba un detalle importante. Kelvin respetaba mucho su personaje. Suena hasta cómico y paradójico, pero es real. Yo no creo que dentro de los chicos aparezca alguien que va a decir que les faltó el respeto siendo el personaje. A propósito de eso, veo que conoces mucho de Canqui, el payaso. Entonces, de Kelvin Francisco Núñez Morel, ¿qué conoces de él? Kelvin era una persona muy tímida, muy diferente. Es una persona muy tímida, muy diferente a su personaje. Su personaje era extrovertido, era alegre, era divertido. No tenía, no tenía miedos para hablar, para expresarse, para hablar en público. Kelvin ya tenía una personalidad más, más tímida, más callada. No era una persona de muchos amigos, pero aún así tenía la mente brillante y la creatividad de hacer algo, de tener una idea y hacer que funcionara. Era a lo que yo llamaba un genio, un genio. Y eso no se le puede quitar, sus años de trabajo tampoco. Era un trabajador incansable. Todos estos, o sea, todos estos años y todo este tiempo ha estado, lo que ha logrado, lo ha logrado con su trabajo. Al César lo del César. No lo estoy justificando, ni lo estoy defendiendo. Hay una parte que no se puede defender, pero hay que ser justos y sacar lo que sí. Y es que ya como persona, no era nada parecido al personaje. Eran como si fueran dos en uno. En abril y de una forma muy casual, uno de estos niños llega a mi casa a comprar algo que yo puse a la venta y resulta entonces que en eso comenzamos a hablar, que de tu vida, cómo estás. Y surge el tema. A partir de ese momento, el niño comienza a contarme todas las cosas que vivió en el programa. Todas las cosas que vivió no solamente él, sino que me dio nombre de más niños. Ahí es donde yo me doy cuenta que hace años, dentro de lo bonito, dentro de lo maravilloso, se escondía una parte oscura que yo nunca pude ver por la razón por la que te digo. Porque nunca pasó en el programa. Cuando este joven me cuenta esto, lo primero que hago es confirmarlo. Y lo confirmo de alguien que es la persona que más ama a Kelvin y es su esposa. Ella me hace saber que sí, me confirma todo, que todo esto sí pasó. Y cuando esto sucede, entonces yo inmediatamente, el mismo día, renuncio al programa. Y entonces, ¿por qué no alertaste a las autoridades, a los padres del asunto que pudiste percibir? Mira, dentro de algo que estaba pasando hace tantos años, iba a ser muy difícil que una persona solamente emitiera un juicio, un comentario, y que mágicamente las cosas iban a ser distintas. Cuando eso se da y cuando se da esa situación donde este joven me cuenta, recuerdo que ese día yo le dije, no te preocupes, que yo te juro que esto se va a acabar. ¿En qué términos tú saliste del proyecto? Yo salí muy bien en el sentido de que salí enfrentando la verdad. Lo enfrenté, le dije que sabía todo, que ya conocía todo, y su única respuesta fue de que tú hablas. A partir de ese momento, donde no me dijo ni sí ni no, solamente me dijo de que tú hablas, dos personas que habían durado 12 años de su vida hablando todos los días, no volvieron a hablar más nunca. ¿Pudieran haber más personas del equipo, amigos o personas particulares involucradas en todo esto? Lo más seguro es que sí, y es triste, pero lo más seguro es que sí vayan apareciendo. Lo que sí se necesitaba era la valentía de jóvenes que estaban en ese momento dentro del programa, que pudieran dar fe y testimonio de que eso estaba. Esos jóvenes, hay mucha gente que se dice, pero ¿por qué están hablando ahora? Esos jóvenes están hablando ahora, porque ahora fue que encontraron una persona que les dijo, vengan, vamos a hablar, no solamente por ustedes, porque necesitan darle un cierre a esa historia de terror, no, no solamente por eso, sino porque haciéndolo le estamos evitando a otros niños, como mi hijo, por ejemplo, porque yo soy madre, que pasen por una situación así. A mí me hubiera gustado que si mi hijo hubiera pasado por un momento así, alguien hubiera tenido la valentía de enfrentar lo que estaba pasando en lugar de quedarse callado. Porque hoy en día suenan muchos comentarios, ya yo sabía, ya eso era viejo. Y yo me pregunto entonces, como madre y como ciudadana, ¿dónde estaba usted que no habló? En todo este tiempo, más o menos, ¿qué cantidad de niños tuvieron ustedes bajo esos trabajos que ustedes realizaban? No te puedo dar un número exacto, porque nuestro elenco era muy grande y no todos los niños fueron víctimas. Ahora a la fiscalía le toca, le toca armar un caso e investigar quién es sí o quién es no. Pero de que está demostrado que mis niños no mienten, mis niños no mienten, es real. Mis niños no están hablando mentira. ¿Pudieran haber más niños o víctimas? Puede ser, pero ya eso es un trabajo de las autoridades, decirlo y especificarlo. ¿Qué mensaje tú le das a los padres a propósito de que dices que lo que pudo haber ocurrido, ocurría en momentos en que eran dejados solos, en que estaban en un escenario donde ni estaba el equipo, ni estaban los doctores, los padres? Mira, se ha hablado mucho del asunto de los padres como intentando desviar la responsabilidad real. Hay un comunicador muy famoso que dice, ¿y dónde estaban los padres? Sí, él era un abusador, pero ¿dónde estaban los padres? Y es como restándole responsabilidad a lo que realmente importa, y es que había un caso de abuso. Los padres tienen responsabilidad, tienen tal vez la responsabilidad de no saber, de no darle seguimiento a sus hijos, de haber confiado, y no lo veo como una falta de responsabilidad, lo veo como un error. Confiar, confiar, pero no está de más decir que los niños, o en este caso adolescentes, porque la mayoría son adolescentes, viven mundos paralelos, muy encerrados, donde sufren cosas que no siempre tienen la valentía de hablar con sus padres. Entonces, los padres tienen una cuota de responsabilidad, es cierto, pero, ¿cómo cuidas a tu hijo de alguien que supuestamente iba a protegerlos? ¿Cómo cuidas a tu hijo de alguien que los está ayudando a realizar sus sueños? Nuestros niños llegaron a Canquimanía, todo el mundo quería ser parte de Canquimanía, porque veían el programa como un escenario para realizar precisamente eso, sus sueños. Entonces, ¿estarías dispuesta a testificar, acudir a los tribunales para dar ese testimonio? Cuando ya la Fiscalía me ha convidado, sí, ya nosotros en la parte legal, porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar, ya contribuí con lo que como ciudadana me compete, como productora, como encargada, como conocedora del caso. Y realmente yo creo que mi trabajo con esto, lo que queríamos lograr con esto, ya se logró. Ya de aquí para allá le toca a las autoridades, y en el momento que yo tenga que dar la cara, hay gente que no le importa que investiguen, porque realmente no tienen nada que ocultar. Yo te puedo decir que nunca lo supe, por las razones que ya te expliqué. Yo te puedo decir que desde el momento que lo supe, a diferencia de otras personas, hice algo para pararlo. Mucha gente cuestiona la justicia dominicana, de que no administra justicia de manera correcta, de que gente con poder influye. ¿No temes de que él pudiera salir libre, evadir la justicia en este caso? Si sale libre, vuelvo y te repito, y evade la justicia, hay dos cosas que no va a poder evadir. No va a poder evadir su conciencia, que anda con él, que le dice, que la tiene arriba, de eso no se va a poder desligar. Y no va a poder tampoco evadir la acción de una sociedad que aunque la justicia no funcione, no olvida. No te quiero decir con esto que la idea era esa, pero su imagen hoy en día está muy dañada. Y si tú te das cuenta, en las declaraciones que él da, él se defiende de lo de la red, más no de los abusos. Ahora sí, Marta, última pregunta, ¿cuál es tu reflexión en torno a todo este escándalo que se ha armado, tanto aquí en la sociedad de Santiago como a nivel nacional, y por qué no en el mundo que conoce de este caso? Que debemos prestar atención a los niños que están hablando. Debemos darle respaldo y la confianza para que quienes no han tenido el valor de hacerlo, lo hagan. Que se sientan esperanzados de que alguien los va a escuchar, de que su testimonio va a valer. Porque cuando nosotros denigramos lo que esos jóvenes han hecho, entonces lo que estamos haciendo es enviar el mensaje equivocado a los demás niños de que callar está bien. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Marta, quien durante más de 12 años fue parte de ese proyecto, el programa Canquimanía, que llevó alegría y diversión a todos los santiagueros y al país, ¿por qué no? Porque ha sido galardonada en diferentes ocasiones, y que en el día de hoy se encuentra en tela de juicio. Y hasta tanto las autoridades no esclarezcan la realidad, ¿verdad?, de la denuncia que han hecho varias personas, que algunos de ellos hoy son mayores de edad y que alegadamente fueron víctimas cuando eran menores todavía. Por el momento es todo. Yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias al trabajo que ha hecho Rafael Lara. Debo destacar que cuando iniciamos esta investigación, en ese desarrollo nos acercamos a Marta y ha sido una gran colaboradora con toda la información que manejó en su experiencia en Canquimanía, que ya no se encontraba en el programa por una reciente decisión que había tomado justo al enterarse de los hechos y que igualmente está colaborando con la fiscalía. Ha sido un ejercicio muy valiente al enterarse. Ella eligió defender a los niños pese a la amistad que había sostenido con Kelvin Núñez.